Música Aretema, areco, se corazón me la mo Amacía, aja, peor, roja y juro, roja y juve Xera y ju, mi hipota y ten, ya vea veico a la pube Y con mi agua, torupe, muco y bebaño ni ve Música 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 Esto es Tairomix DJ Por depender de la paciencia Ya os hago a colgari A veces ya ya pura Ya vi que tamba e ya ya vi Upe bares e gote Ya importa la paciencia Añame e la importancia No pago a ila yoy Tranquilo y te ya yoy juta Las pesantes ya se hirón Si pe problema o hirón Con aizana ya mostrá Ya nego na ya say Algo ni gusto ni sufrimiento A omeo pues cumplimiento Y a desaguantar Y a desaguantar O se por acá tuétera Un paisarupín de hace Que implora ya putama Enteroite oicuama O llorura cayante Y que tú me puedes Se degracia co y coba Mañe y pico pata Se huila que bote Se ve a vos serví Pura que y sube allá pobo Se ilante de ese motor Se puyca que ríe así Música Esta tiempo va a estar El jugá será pisar El jugá peje cober E esa ave y tabú Se ennibeca tu mecuro No jeja muata pepe Coa sega peba teme Y que tú te debes Música Música E pensamos que coja Vían a otro Diego Arama A nivelas de liñada O yo para iré poco A mi coelho A mi coelho pero Te degrito y te amo y bájate Música A mi coelho pero A mi coelho pero Te degrito y me vete Música Música A más es hacer un derecha por esta voz y de ella lejos más Y hacemos adiós más, ella por esta manga se añó mi Si eres salmí, añándote, cúndale, cate a yo con Si con de yejo, si eres cohe, mire, un jugá baile La is triste de base con recato y aján en nivel Y aroye pendejo el motibor e icuapora De bares potas de mando a mí siempre seré Porque a pecer en derecha, pensaba y sañó añe Se coja puesta más cola, espera alzar el lluvio a los días A toda la vida ya puesta en agua y se han bañón, dime mi Naimo, ay, boi, cuñan de ella y curé se mando a japé Ay, me jaco, a pecer en yo, mire, hija, nemo, mire Se puraje y tejajeta, se sentimiento ñandúa Y por la coja de enjuá, se sentimiento ño, mire, cuñan de ella Peje, te mire, majé, ajé, te cuñan de ella No iba, virgencita en persona, chera, pera, me ose La madre naturaleza, a través de su andaño Peje, te mire, majé, ajé, te cuñan de ella Seguro, pura paja de coayugú Esa hora y chisapú, o lloraba mora y júpe Oreco, yucurirupe, entrando amor me mete Echizado maime, y por abeo a pohupe Se domina y poca hupe, a tu peco a yo baile Y por acoja y cuba, no recoy ni un desierto Más que solo el encanto, Wisma Ereco te ve Si es suerte, gana tae, si haré congo el motivo La mujer número uno, primera vez a yo Música 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 No aputei te da ajebis a wilei Ah, 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 tan te ajei Serai kogu varenda No vali bon da un ajebis a te in te ajebis Na i kato i ningo la peisa a se ba i me me teo An a la suelto y erebo se jamara a beri E te i tere ningo i la i botu i ya e ka La dupe a wile quebrantado ani se van a vivir Deja wama e se ba i oye e mate kosele Na i kato i ningo la peisa a se ba i me me teo Upe a se a reko jagebis a lavo i me kape Che a i kote ne tolu pa pe a se ba i mi no yepe An i se ba nacer o me goviar Y e pe mo mo iruña i me oye e hui E ba rea ya por e jendu hangua Demba era i te co pura gemi E jendu por a kende be se ja eva Dera i kupora ba u pe ba kose Ba i kato je va se jamu en goviar E jendu a ve i du pe ba kone Muzica ¡Gracias! 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 Para mí no hay voluntad, pero para otros sí Por tu forma de tratarme, ya te cansaste de mí Ya no me tenés paciencia y ni me das atención Y sin embargo por otro vos tenés preocupación Y sin embargo por otro vos tenés preocupación Yo no te obligo a quererme, aunque quieras simular Hace tiempo me di cuenta, para mí no hay voluntad Otro ser que te adora, ya nunca encontrarás Es el único motivo, que hoy a mi lado estás Es el único motivo, que hoy a mi lado estás En el mirar de tus ojos Donde antes había amor Es espejo de tu alma, con amargura y rencor Cuando me acerco a tu lado, y te quiero acariciar Tan solo por cumplimiento, un frío beso me da Tan solo por cumplimiento, un frío beso me da Tengo que serte sincero, aunque te duela Ya no te quiero, me consumieron tus celos Así mataste todos mis sueños Sé que también fui culpable, lo reconozco No te lo niego, nunca intentamos cambiar Y tu y tu mente llegó el final Sé que entenderás cuando pasa el tiempo Que aquel tormento lejos quedó Y viva con otro, porque conmigo Fue todo martirio y ya se acabó Música Música Sé que entenderás cuando pasa el tiempo Que aquel tormento lejos quedó Y viva con otro, porque conmigo Fue todo martirio y ya se acabó Fue todo martirio y ya se acabó